que aplicar más aceite con lo que te queda es suficiente ok sigue la simbología ya que en algunos protocolos tendrás que poner tu mano frente a la nariz de la persona recostada sin tocarle la nariz ni la cara para que huela profundamente el aceite un par de veces entonces hay que poner atención a la simbología esta es otra simbología que tiene la sinfonía de células van cambiando conforme la edición que sacan pero los sistemas son los mismos a veces ponen la simbología a veces no a mi me ha funcionado este que tiene la simbología cada uno de los símbolos está asociado con un sistema específico del cuerpo cada protocolo tiene la parte superior o mencionados en la parte inferior de estas slides algunos de estos símbolos para que sepas qué sistema es el que se está trabajando primordialmente están puestos de diferentes tamaños de mayor a menor o en orden de izquierda a derecha siendo el mayor o el primero el sistema más beneficiado por el protocolo y los de menor tamaño son los sistemas beneficiados secundariamente esto es que habrá un sistema el que se beneficie primordialmente al recibir cierto protocolo y hay otros sistemas que se verán beneficiados por este mismo protocolo pero un poquito menos o como efecto secundario digamos entonces sí es importante a veces estudiar bien cuál es la enfermedad de la persona que se va a recibir el protocolo o lo que quiere tratar para ver también por sistema cuál es el protocolo que le viene mejor las notas y tips que tengo hasta ahora es pedirle a la persona que va a recibir la sinfonía de células ir al baño antes de comenzar la técnica por su propia comodidad para que no estés así con el estrés de que te estás aguantando aunque dura poco tiempo el aplicarlo siempre toma en cuenta el pudor y la comodidad de la persona recibiendo el protocolo si es un familiar igual y pues ya lo conoces y sabes qué tan pudoroso es o no pero si es una persona que no conoces pues sí es importante tomarlo en cuenta porque no nunca podemos dar por hecho lo que siente y piensa la otra de más personas ten los aceites que vas a usar para este protocolo alineados en el orden que te pide el protocolo destapados y cerca de ti para que los puedas tomar fácilmente y no te estés peleando a la mera hora de darlos y como que rompes un poquito el momento relajante de la persona recibirlos calienta un poquito tus manos antes de empezar puedes hacerlo por frotar las manos o ponete un poquito de no sé guantecitos o algo solo usa una mano para dar la técnica y tomar los aceites la otra la puedes mantener sobre la persona manera de que una vez que empezaste no dejes de tocarla si la dejas de tocar no pasa nada es algo un poquito más energético ¿no? de que estás dándole algo a una persona y esta persona está aceptando recibirlo entonces es como para también como un poco de gratitud se salpican alrededor de tres a seis gotas por aceite por la espalda no es que pongas las tres a seis gotas sobre la columna vertebral es literal salpicas los aceites por la espalda avisa cuando vayas a empezar y cuando hayas terminado y siempre agradece a la persona finalizar el protocolo esto es para que no los tomes desprevenidos y para que sepan cuando terminaste los protocolos en realidad ahora en adelante casi que les voy a leer lo que dice aquí pero este el protocolo básico es el protocolo más simple y más sencillo se trabaja más con niños porque les cuesta más trabajo permanecer mucho tiempo quietos y acostados pero puedes ocupar otros protocolos no es que este protocolo sea solo para niños ¿no? se puede usar para todas estas condiciones como dolor de oído gripes congestión fiebre dolores de cabeza conjuntivitis dolores musculares influenza el de mano pie boca que Amanda preguntaba en el chat se pueden usar estos y si se fijan son aceites que son bastante común tener en casa este y les pongo aquí la traducción ¿no? el frankincense entonces digamos que basándonos en lo que aprendimos hasta ahora con la simbología amarilla hasta arriba podemos ver que este protocolo básico está mayormente enfocado en el sistema inmunológico y este protocolo puede ser asociado con todas estas condiciones aquí mencionadas y entonces empiezas poniendo frankincense o incienso como lo dice el iconito sobre hombros y cuello después se lo das a oler a la persona porque viene el icono de nariz y después se lo pasas a la planta de los pies o sea frankincense no se pone sobre la espalda solamente hombros y cuello que lo huela y con lo que te queda en la palma de la mano lo aplicas en las ambas plantas de los pies el paso dos es con la melaleuca aquí solo se salpica la melaleuca sobre toda la espalda y se hacen los movimientos circulares de la espalda baja hacia la nuca pasas la palma de la mano sobre la espalda como bajando y después con lo que te queda en la palma de las manos lo aplicas sobre ambas plantas de los pies lo mismo vas a hacer con el massage blend que es el aromatoch que así se llama el aceite aromatoch y por último vas a aplicar menta igual solo en la espalda y plantas de los pies entonces es algo que no te toma más de 10 minutos a lo mucho después este protocolo sigue el cardiovascular el cardiovascular como ven ya como todos los demás protocolos van a ser mucho más largos tiene muchos más aceites las condiciones posibles asociadas con este protocolo pueden ser como angina de pecho voy a mencionar solo unas para no leerles todas angina de pecho colesterol venas varicosas insuficiencia cardíaca diabetes enfermedades coronarias enfermedades cardíacas hipertensión perdón por ahí las faltas de ortografía los aceites que vamos a usar son incienso si poco a poco se van fijando que casi la mayoría de los protocolos abre con incienso y cierra con denta el abrir con incienso también ayuda a que la persona recibiendo el protocolo se relaje y eso haga que su cuerpo esté más relajado no esté estresado entonces estás más relajado y por lo mismo puedas recibir mejor el masaje y los aceites aquí paso dos carrier oil que es aceite vehicular como se lo traduzco acá abajo solo en la espalda después tomillo neumatoche limoncillo o lemongrass o hierba limonera on guard mejorana alpaca lavanda y menta no les expongo aquí una explicación de por qué cada uno de los aceites y por qué si no yo creo que haríamos tres clases de una pero puede cada una buscar a qué beneficio tiene cada aceite un poquito más para entender un poco más el por qué este protocolo usa esos aceites después está el protocolo celular el protocolo celular es un protocolo bastante fuerte bueno fuerte me refiero por las enfermedades que puedes tratar con él y bueno algunas de las que les voy a leer es fibrosis quística alzheimer atrofia muscular en la espina dorsal desórdenes de ansiedad lesiones cerebrales esquizofrenia desorden de depresión este contusión fibromialgia anemia cáncer enfermedades autoinmunes nefritis entonces digan son un poco más fuertes estas enfermedades igual empezamos por incienso en hombros das a oler a la persona el incienso y luego se lo aplicas en la planta de los pies neroli aquí el neroli nosotros solo lo tenemos en versión rolón y aquí no viene por ejemplo la indicación de que te lo apliques en la palma de las manos pero con la simbología que ya aprendimos anteriormente pues ya si tienes un rolón pues te lo aplicas en la palma tú te lo aplicas en la palma de la mano y con la palma de la mano le haces los circulitos a la persona reciente después pones aceite de coco aquí no sean codas con el aceite de coco ¿por qué? porque van a aplicar muchos aceites y varios de los aceites en los cuales te piden que pongas aceite de coco es porque son calientes por ejemplo la pimienta negra la acacia en este caso entonces pongan suficiente aceite de coco ¿no? no es no como para que escurra pero sí sí pongan suficiente aceite de coco ¿no? en la espalda el cellular blend es el DDR que hay en aceite y en cápsulas en este caso es ocupar el aceite pimienta negra casia nardo copaiba naranja y petit cream en este caso yo dije no se sieda con el después está uno de los nuevos protocolos que es protocolo C2 que las condiciones asociadas son esclerosis lateral amiotrófica anemia plástica cardiomepatía encefalopatía epilepsia intoxicación por metales pesados anemia hemolítica hemolítica necrosis edema pulmonar entonces también son como fuertes ¿no? en los anteriores no vimos los íconos de qué sistemas son los que son mayormente beneficiados el de cardio pues el cardiovascular y después inmunológico y en el celular es el inmunológico y el iconito que sigue que es el que está más grande es el iconito que tiene sobre el sistema nervioso entonces el celular mayormente va a ser beneficiado el sistema inmunitario y sistema nervioso en este caso los sistemas beneficiados el primero es el sistema endocrino y después el inmunitario nervioso digestivo y cardiovascular y aquí los empezamos igual con incienso en hombros que lo huelan y después se implantan los pies después aceite vehicular en toda la espalda después clavo aquí si se fijan sí tiene que oler todos los aceites entonces el clavo lo aplica sobre la espalda después le das a oler a la persona de la palma de tus manos acercándole la palma a su nariz y después la aplicas en la planta de los pies el coriander que es semilla de cilantro cúrcuma nardo pimienta rosa yarrow palm mandarina y melisa después el protocolo chi que los sistemas mayormente beneficiados son el sistema nervioso después el sistema óseo por el ícono y después el sistema alimentario y algunas de las condiciones es fibromialgia dolor de espalda neuropatía fatiga crónica artritis dolores bursitis que preguntaban el otro día inflamación articulaciones ciática enfermedades autoinmunes tensión convulsiones se fijan si está muy relacionado al sistema nervioso al sistema óseo y al sistema inmunológico que en los íconos también se menciona por el tamaño que más o menos son tres sistemas los que puedes tratar con este protocolo empiezas igual incienso neroli aceite vehicular ciprés limoncillo bluetansi abeto siberiano elicriso copaiba wintergreen que es el gauteria y menta hasta ahorita todos los aceites que he mencionado si hay en México después el protocolo digestivo que los sistemas mayormente beneficiados es el digestivo después el inmunitario y el integumentario nunca lo puedo decir bien pero es la piel y las posibles condiciones asociadas con las que puedes tratar este protocolo son acándida levaduras inflamación divertiditis gastritis acidez todo lo relacionado con sistema digestivo incluyendo cirrosis enfermedades coronarias dermatitis cística energía cólera apoyo inmunológico infección en riñones desintoxicación del hígado lupus y los aceites que vamos a ocupar es incienso aceite vicular tomillo aromatox verdamota semilla de cilantro digestión geranio y menta en este protocolo no les das a oler a la persona solo el incienso el protocolo hemóbico el hemóbico es una combinación de emocional y límbico que está relacionado el sistema límbico del cerebro con las emociones entonces para las condiciones que se tratan aquí es fatiga mental disorden bipolar ansiedad depresión traumas emocionales estrés hipoglucemia hiperglucemia y por tiroidismo diabetes insuficiencia renal entre otras y los sistemas que se van a tratar aquí vamos a regresar acá dice que son el emocional y el sistema límbico y el sistema endocrino que bueno al final todo está relacionado y aquí usamos otros aceites como el incienso cuando se abre el neroli que este ya se da a oler también a la persona aparte de aplicárselo la rosa entonces aquí está el icono de la manita que significa que la persona recibiendo la sinfonía de células se lo tiene que aplicar ella misma con su mano ¿no? en la parte de el corazón y después lo tiene que oler y después se lo aplicas tú el resto ya se lo aplicas tú ¿no? o sea lo único diferencia es de que ¿me puedes quitar otra vez que vamos a usar el cuadro amarillo? no pues no quiso no es para mí entonces después de eso no sirve le hago una videollamia después de eso gracias ya lo de las demás partes se los aplicas tú con el jazmín es igual ¿por qué? porque también es en rolón entonces se aplica la persona la rosa el rolón del aceite de rosa en la palma de la mano y se lo aplica sobre el corazón y después ya que lo huela y ya tú con tu mano se lo aplicas no es cierto me estoy confundiendo el protocolo este tú te aplicas es que hay un protocolo más adelante que la persona se lo tiene que aplicar aquí perdón entonces en este tú te aplicas la rosa en la mano en tu mano y tú se lo pones en la espalda y después se lo das a oler y ya después te vas a la planta de los pies igual el jazmín después el carrier oil o aceite vehicular solo se lo pones en toda la espalda y a partir de ahí ya le empiezas a poner los demás aceites el nardo la melisa el centering blend que es a line que son los de los del kit de yoga el Douglas fir que lo pueden cambiar por abeto sibariano si no lo tenemos y la hierbabuena al final aquí por ejemplo los que tienen la rosa y el jazmín en aceite pues se pueden saltar la parte de aplicárselos en la mano y se los pueden poner directamente sobre la espina dorsal y que lo huelan después el protocolo del perdón que es con el que me confundí antes el protocolo del perdón igual los sistemas que mayormente van a ser beneficiados el emocional y el límbico y el endocrino y las posibles condiciones asociadas es la ira el resentimiento la cirrosis odio fatiga mental miedo trauma emocional la anorexia el síndrome de estrés postraumático trastorno obsesivo compulsivos bulimia arritmia síndrome de corazón roto miocardiopatía y bueno temas este protocolo Boyd Truman lo recomienda para todo mundo porque porque todo mundo tenemos algo que perdonar ya sea hacia nosotros mismos hacia alguien o alguna situación muchas de las cuestiones emocional físicas que podamos llegar a tener pueden tener una raíz emocional entonces este protocolo podría ser que nos lo apliquemos todos para poder sanar también desde esta parte algo que tengamos por ahí atoradillo entonces acá en estas notas que le puse acá dice mientras esté parada la persona que va a recibir este protocolo sobre su corazón ponerse rosa y después que lo huela entonces la persona que está recibiendo la sinfonía de células tiene que estar parada y ella misma o él mismo se tiene que poner el aceite de rosa sobre el corazón y después olerlo y después el de geranio sobre el hígado y olerlo una vez que haga esto te puede acostar boca abajo y ya empiezas a darle tú el resto aplicarle tú el resto los aceites que son estos que están acá incienso neroli aceite vehicular clavo melisa valla enebro bergamota y forgive el forgive pues si lo tienes en rolón te lo aplicas en la mano si lo tienes en versión de 5 mililitros igual puedes poner gotita después el protocolo hormonal que los sistemas mayormente beneficiados son el sistema endocrino y el nervioso los aceites son incienso tomillo jengibre salvia toronja manzanilla romana y lanilán lavanda y abeto siberiano y las condiciones que puedes tratar con este protocolo una de las condiciones son enfermedades como muy hormonales de tiroides como la enfermedad de Addison Cushing disease endometriosis enfermedad de Grave enfermedad de Hashimoto hipertiroidismo hipotiroidismo hipoglucemia hipopituitarismo que es de la pituitaria este menopausia síndrome permenstrual calambres abdominales trastorno por déficit de atención con hiperactividad ansiedad calambres depresión fibrosis quística infetilidad y otra muy relacionado con la tiroides también protocolo ID que los sistemas mayormente beneficiados son el inmunitario el digestivo y después respiratorio cardiovascular y endocrino y las las enfermedades que puede tratarse en infecciones bacterianas como también la cándida y candidiasis resfriados mononucleosis hongos hepatitis sistema inmunológico gastroenteritis viral estreptococos infecciones virales empieza con incienso después aceite vehicular orégano tomillo on guard aromatoch limoncillo o hierba limonera melaleuca o árbol de té melisa o arborbitae y menta aquí tenemos un nuevo icono que antes no estaba que se los explico al final porque aplica para los que tengan ese icono y para todos en realidad para todos los protocolos el protocolo de infección los sistemas serían primordialmente sistema inmunitario después digestivo y después la piel y serían como influencia neumonía parenquintis estreptocóxica laringotracheo bronquitis aguda malaria parásitos hongos gripes herpes zóster que es el herpes simple dolor de garganta entre otros y empiezas con incienso aceite vehicular orégano tomillo en este si pongan mucho aceite coco que tiene orégano tomillo on guard aroma touch limoncillo melaleuca melisa o arborbitae y menta si a la mitad de la aplicación les dice la persona que sienten cosquillita les arde y les queman pongan más aceite de coco y con eso es suficiente para seguir después protocolo de inflamación que mayormente se beneficia el sistema óseo después nervioso y digestivo se usa incienso melaleuca cauteria aromatoch limoncillo abeto siberiano elicriso deep blue y menta y algunas serían fatiga crónica lupus dolor de espalda neuritis venas varicosas neuropatía fatiga muscular náuseas neuralgia flevitis próstata que por ahí también preguntaban ayer erupciones en la piel síndrome de piernas inquietas tendinitis entre otros el protocolo linfático se beneficia mayormente el sistema urinario y el digestivo porque tiene una gotita que es este sistema urinario entonces el protocolo linfático puede se puede tratar linfedema pérdida de peso celulitis neuritis retención de líquidos en la celulitis se puede volver un problema médico no nada más estético el acné piedras en riñón inflamación de ganglios de ganglios enfáticos congestión dermatitis dermatitis atópica fibrosis quística éxema infertilidad psoriasis entonces es bueno este protocolo y los aceites que se usan son incienso romero o melaleuca no es que sean los dos sino es uno u otro aromatoch limoncillo este slim and sassy limón toronja jengibre y luego el máximo sistemas inmunológico y digestivo que serían los protocolos máximos serían problemas digestivos desafíos de hígado cáncer este protocolo es un protocolo de los que tienen puedes tratar enfermedades también más fuertes alergias aunque también suena leve pero no es tan leve infecciones de riñón parásitos tumores meningitis migrañas enfermedades autoinmunes cirrosis herpes este infecciones bacterianas melanoma leucemia sarcoma de tejidos blandos sarcoma uterino influenza osteosarcoma entonces está fuerte para enfermedades fuertes este protocolo es incienso romero otomillo clavo limoncillo limón geranio sándalo incienso otra vez invento después el protocolo neurológico este se enfoca en el sistema nervioso en el sistema endócrino y en el sistema emocional y límbico entonces puede tratar cosas como ansiedad depresión trauma emocional miedo polineuropatía abuso TDA TDA aneurismas este demencia epilepsia paraneoplásica y acno encefalomielitis paraneoplásica degeneración macular pérdida de la memoria convulsiones accidentes cerebrovasculares y desafíos endocrinos y este ya lo mencioné creo incienso tomillo clavo aromatoch limoncillo melisa o arborbitae incienso pachuli bergamota y menta y el protocolo óseo que mayormente bueno el esqueleto después el sistema inmunológico y digestivo y este pues cuestiones óseas de huesos huesos bursitis venas varicosas artritis reumatoide espondilitis osteomalacia enfermedad metabólica ósea mieloma múltiple osteosarcoma cuestiones mucho de huesos y se usa incienso romero aromatoch lemongrass toronja limón elicriso abeto siberiano y menta después el protocolo respiratorio que puedes tratar asma bronquitis influenza laringitis neumonía sinusitis amigdalitis efisema problemas respiratorios dolor de garganta enfermedad pulmonar obstructiva EPOC tuberculosis y demás y se usa incienso melaleuca aromatoch easy air romero eucalipto melisa barbolita o argolita e inventa y aparte de que te ayuda el sistema respiratorio también te ayuda el sistema inmunológico el protocolo sensorial que mayormente ayuda al sistema nervioso endócrino como el cardiovascular hemóbico digestivo ayuda también con déficit de atención hiperactividad ansiedad disitonía disitonía epilepsia enfermedades neurodegenerativas trastornos obsesivos compulsivos difusión olfatoria usas balance o incienso aceite vehicular petit grain cilantro cúrcuma nardo patchouli petit bear yarrow pom copaiba este es uno claro tiene 11 pasos y el protocolo solar que también es un protocolo que muchas veces necesitaríamos tomar que los sistemas más beneficiados es el endócrino el cardiovascular después urinario digestivo y hemóbico y puedes tratar cosas como fatiga suprarrenal cáncer de glándulas suprarrenales es mucho de las glándulas suprarrenales este protocolo anorexia diabetes hiperplasia nefritis piedras en los riñones fatiga mental fatiga renal y usas incienso romero albahaca mirra toronja cornela jengibre geranio y abeto ciberio y bueno esos son los 18 protocolos las notas y recomendaciones también que les puedo dar serían que des el protocolo o recibas el protocolo que necesites dos veces por semana máximo con excepción del protocolo de infección que lo puedes dar diario cuando se necesita siempre se inicia con incienso por protección energética de las dos personas también y porque sirve para la relajación de la persona como les mencioné si la persona está tomando medicamentos fuertes no así o meprasol sino fuertes medicamentos fuertes que no deje los medicamentos inmediatamente poco a poco paulatinamente pueden ir entre los dos y su médico viendo si se puede ir dejando cierto medicamento esta recomendación o nota también es porque muchos de los medicamentos muy fuertes también causan cierta adicción en el cuerpo y si se los quitan de jalón aunque no estén no sea un medicamento de vida o muerte puede ser que la persona lo sienta muy fuerte en su organismo si no sabes por dónde comenzar o por cuál comenzar o no tienes bien ubicado qué es lo que le sucede a la persona o por qué o tiene muchas cosas siempre empieza por el protocolo digestivo si después de dos meses no hay ningún cambio ningún cambio o por al menos un 50 o 60% regresa al protocolo hemóbico porque puede ser que sea todos sus males por un origen emocional o al sistema al protocolo de perdón entonces después de hacerlo dos veces por semana durante dos meses ¿no? si no hay absolutamente nada o sea si así no pues como que nada es mejor parar ¿no? volver a repasar todo y si de plano otra vez no para nada pues te vas a la parte emocional puedes escoger tres aceites del protocolo para tomarlos internamente durante la semana una o dos veces al día esto es por ejemplo si estás recibiendo el digestivo y porque tienes un problema digestivo muy fuerte ¿no? o algo crónico que de plano no se te quita aparte de recibir el protocolo una o dos veces por semana durante la semana puedes tomar alguno de los aceites del protocolo hasta tres que consideren que les beneficiaría a esa persona ¿sí? si la persona que recibe el protocolo lleva mucho tiempo tomando medicamentos fuertes puede ser que las primeras aplicaciones de las sinfoniales celulares sientan fuerte es normal me refiero a que sientan fuerte a que sientan algún cambio brusco en su cuerpo tengo calor tengo asco medio vómito no sé qué me pasa me siento incómodo tengo costillitas ¿no? así cosas como raras es normal su cuerpo está empezando a funcionar debidamente y se está tratando de armonizar solo entonces los aceites le van a ayudar a que empiece a armonizar cosas y eso muchas veces nuestro cuerpo no le gusta porque ya está acostumbrado a mantenerlo en pausa ¿no? o mantenerlo pues sí pausado esa enfermedad o ese síntoma que no te gusta lo tienes controlado o en pausa con algún medicamento que no te está curando pero sí te está ayudando a que no sientas eso que no quieres o a quitarte algún dolor que te hace que no puedas vivir con el diario y los aceites lo que van a hacer es volver a la vida esa parte que está dormida entonces muchas veces pues te vas a sentir mal ¿no? y es normal tu cuerpo está empezando a funcionar otra vez pero es súper importante mencionárselo a la persona que va a recibir la sinfonía de células antes para que si acepta y está dispuesta a recibirlos y tiene alguna reacción tú ya le hayas dicho puede ser que te pase esto y entonces no pierda la confianza ni en ti ni en la técnica ni en los aceites y piense ah claro bueno pues sí me dijo y pues sí si acepté pues ya de saber algo como que hace ¿no? y entonces siga con el tratamiento puede ser que diga oye pero esto está terrible muchas veces nuestro cuerpo pasa como por un detox entonces bueno por eso también es importante mencionar y bueno hasta aquí chicas o chicos si hay por alguien un muchacho es la sinfonía de células es una técnica muy bonita y muy sencilla que todo el mundo le podría dar no sé si hay muchas preguntas si alguien contestó o no ¿por qué menos de una gota las personas enfermas y pequeñas? porque las personas enfermas tardan más tiempo en procesar las cosas porque de por sí su cuerpo ya está combatiendo una enfermedad y o tomando muchos medicamentos entonces es mejor llevárselos poco a poco para que no sea demasiado para ellos y las personas pequeñas porque necesitan menos cantidad de aceites eso ya lo hemos mencionado antes entre más flaquito y más chiquito seas menos cantidad de aceites necesitas porque literalmente tu cuerpo los distribuye por todo tu sistema sanguíneo tarda menos tiempo en hacer reacción y necesitas menos cantidad eso no significa que necesitas menos repetición todas las preguntas ya están ya que bueno es que no veo que son un montón hay una tabla de sustitución que dice que si no tienes algún aceite lo puedes cambiar por otro este sí o sea la tabla esa de sustituciones es una maravilla no es indispensable que sean los del protocolo si no lo tienes o sea básate en la tabla que en esta tabla que es buenísima y ahí ya lo sustituyes sin problemas o sea son los aceites tienen esas propiedades como compartidas los que están en la tabla de sustituciones pues aunque sí es mejor usar los que están en el protocolo como dice Poncho puedes sustituirlo pero si no tienes es mejor brincártelo que sustituirlo entonces bueno si no tienes cinco del protocolo pues igual ya puedes ir sustituyendo pero si es uno o dos los que te faltan es mejor brincártelos que sustituirlos por algún aceite porque si cambian un poquito en cuanto a sinergia por las propiedades del aceite aunque sí está la tabla de sustitución que lo puedes sustituir y ya la tabla de sustitución la han mandado varias veces en los chats lo podríamos seguramente mandar otra vez y bueno si ya les contestaron todas sus preguntas y no tienen alguna más se pueden combinar dos o tres protocolos a la vez sí se podría pero como ven en cada protocolo se usan muchos aceites entonces valdría mejor la pena usar un solo protocolo decidir entre las dos personas por un protocolo y probarlo por lo menos unas dos semanas y a lo mejor después usar otros dos protocolos otras dos semanas aunque creo que sí sería mejor digo los protocolos como ven abarcan muchas enfermedades muchas condiciones y abarcan varios sistemas entonces pues si estás pensando en mezclar unos y otros valdría la pena como que leyeras como cada uno de los protocolos qué enfermedades qué sistemas y entonces a lo mejor así puedes como reducir tus opciones y si no puedes reducir las opciones empezar por la condición que más le molesta a la persona o la que está peor ¿no? Tony ya está ahí compartida la lista de sustituciones ¿eh? Súper gracias se pueden comunicar gracias Ale siempre muchas muchas porras Pregunta Gaby Cortés que cómo eliges un protocolo pues dependiendo de lo que tengas vas buscando si tienes a la mano la tabla de los sistemas pensamos que sólo tienen esta información sólo con la información que les di pues tendrían que ver qué sistema está afectado por la condición con la que quieren tratar una y otra también pueden buscar la condición que tienen ya diagnosticada por un médico en las en cada protocolo y a partir de ahí decidir qué protocolo usar hay varios protocolos que hacen sí entonces pues puede ser que a lo mejor la persona tenga diabetes ¿no? y entonces a una persona le afecta más la onda de que tiene problemas de circulación y le causa neuropatía y entonces le causan problemas con los riñones entonces a lo mejor te puedes ir al protocolo que tiene la diabetes pero se beneficia mayormente el sistema endocrino entonces también podrías ir viendo por condición de la persona qué protocolo se acerca más a los síntomas que le provoca cierta situación en la que está pasando ahorita los protocolos y si no te contesté Gaby los protocolos se pueden usar en niños sí nada más usas menos cantidad de gotas y más aceite de coco o si es una condición infantil digamos como de lo que usualmente les pasa a los niños en enfermedades infantiles puedes usar el protocolo básico ¿cómo puedo ingresar al chat? Ivonne Robledo Ivonne quien te haya invitado a Oterra esa persona te puede ingresar al chat o hacemos el caminito y te ingresamos ¿cuál es el proceso para aplicárselo? ¡ah! muy buena pregunta muy bien porque se me olvidó este si no tienes nadie que te lo aplique con novio o novia exacto te buscas a uno si no tienes que te lo ponga este si no puedes encontrar a alguien que te ponga que te haga esta técnica lo que haces es te quitas la blusa o camisa te quitas los zapatos las calcetas y te sientas en una forma en que la silla te quede con la silla el respaldo de la silla a un lado y te sientas así a modo de que tú te puedas o en la orilla de la cama o en la orilla de un sofá a modo de que te quede descubierta la espalda y descubiertas las plantas de los pies ¿por qué sentado? porque te vas a estar aplicando aceite de coco con aceites en las plantas de los pies y si lo haces parado puedes perder el equilibrio y puedes salir peor o te puedes resbalar y puedes salir peor entonces lo mejor es hacerlo sentado y te aplicas los aceites en la palma de la mano tal cual está ahí en en los protocolos y pues haces hasta donde te llega no sé si me ven pero pues donde te lleguen las manos te los vas poniendo lo hueles y la indicación es que lo huelas y te lo pones en la planta de los pies sentado entonces es más fácil también llegarte a la planta de los pies si estás sentado o si estás parado entonces pues esa sería la técnica de que te lo apliques entonces aplicártelo lo más que puedas en la espalda si de plano no te llegas a la espalda no puedes pues te aplicas todos en la planta de los pies este si de plano no le llegas a ningún área de tu espalda pues solo en plantas de los pies el chiste es que tu cuerpo absorba los aceites a lo mejor no vas a tener el beneficio de que te genere tu cuerpo más oxitocina más dopamina de no estar tan relajado pero bueno vas a absorber todos los aceites y otro punto que tampoco les dije que al final les decía era que al final de esto al final de la aplicación hacia una persona que está recostada puedes solo cubrirla ¿no? con una cobijita y que se quede reposando unos cuantos minutos o si quieres como unos beneficios más profundos puedes poner toallas húmedas calientitas no calientes que te queden pero si calientitas sobre la espalda de la persona y después una cobijita ¿no? o una toalla seca y después una cobija a modo que haga como un vaporcito y penetren mucho más los aceites y hagan un efecto mucho más fuerte y potente ojo aquí como vas a tener una cantidad de aceites bastante grande en la espalda y después vas a poner calor y agua ¿no? o humedad sobre tu espalda la piel seguramente puede ser que tenga alguna reacción en cuanto a que me arde me pica ¿no? no me gusta se siente muy caliente entonces lo que puedes hacer es retirar esas toallas húmedas poner otra capa de aceite de coco o aceite vehicular y volver a cubrir esto puede pasar hasta por 20 20 y media hora si así lo desea la persona recibiendo el protocolo ¿no? también puede ponerse el protocolo también puede terminando el protocolo puede entrar a un sauna o a un vapor igual con aceite vehicular ¿no? por si le arde se lo puedan aplicar o se le puede aplicar el sol esto es como para tener una absorción de los aceites mucho más fuerte porque lo calientito hace que los poros abran un poquito más se absorba más y el agua hace también como un efecto más potente y ¿cómo podemos conseguir el libro? ya lo pusieron ahí con la tabla de las ¿cuál es la tabla de las condiciones? de las sustituciones ¿será? de las sustituciones la acaban de poner en este chat del Zoom más arribita en un PDF el libro mandó Poncho la información y el libro lo pueden enviar por PDF yo no tengo el libro en PDF yo tampoco este ahí pues la onda sería como mejor les mandamos la presentación porque si no sería como plagio ¿no? porque no tendemos este sería piratería un poco entonces pero podemos mandarle seguramente la presentación en donde vienen todos los protocolos el libro la verdad de que está bien barato hola perdón no oigo casi sí la verdad yo siento que así es muy importante para todos los que estamos aquí como comprar los libros porque tanto estamos respetando a las personas que han estado que ponen el tiempo y el dinero en crear un libro y siento que es lo mejor para nosotros y estamos apoyando también a la empresa y realmente vale mucho la pena que los tengamos físicamente esa es como la única aportación que quisiera hacer respecto a esto muchas gracias David perdón gracias oye Tony este Alex Enrique sigue dando lata que anda con el símbolo gris es lo que expliqué es lo que expliqué ahorita de que lo haces más potente Alex de poner las toallitas húmedas y calientito y todo el símbolo gris lo ponen en la nueva versión en la nueva edición del libro pero lo puedes hacer con todos los protocolos no es específicamente de uno sino como que unos los recomiendan y otros no pero lo puedes hacer con cualquier protocolo yo lo he hecho con el respiratorio y con el de infecciones y sí pues sí sí pedí que me pusieran más aceite de coco dos veces porque pues tiene mucho canela y orégano y menta y sí pues sí te arde si sientes como muy caliente pero lo hice cuando tenía problemas respiratorios también para como para sacar más vaporcito de los aceites y olerlos más y sí funcionó de nadal ¿qué más chicos? aquí está el libro por si lo quieren ver ah buenísimo a ver quién eres dónde estás espera porque me tengo en galería ya a ver aquí está ese es de Mero la nueva edición creo que es negra ajá vale muchísimo la pena la edición nueva es negra pero pues trae la misma información agregando los que yo les puse aquí en otro tipo de simbología que es el C2 el ID creo que nada más son esos dos que agregaron pero sí vale muchísimo la pena tener los protocolos se pueden usar en niños sí ahí está Geo Geo está enseñando la edición nueva a ver déjame busco a Geo espera Geo Geo lugar aquí estás esa es la nueva edición lo que cambia son los símbolos y agregaron dos protocolos cualquiera de las dos ediciones está muy buena junto con ese librito también hay un como chart que viene digamos resumido para buscar la condición y qué sistema y te dice qué protocolo pero si no bueno pues lo lees y aprendes un poquito más Melis Melis sí los protocolos se pueden usar en niños con menor cantidad de gotas y más cantidad de aceite de coco sí este qué más cuando volvamos a poder tocarnos y acercarnos este ya daremos una presencial si me ven ahí está Mario Genia Marraro acabo de escribir un poquito arriba en dónde se compra el libro en una página que se llama truewellness.com ay sí Alex a mí también ya me urge abrazar gente este y bueno chicos pues aquí terminamos no les podemos hacer kits para esta ocasión porque hay muchísima variedad de aceites es hacer la sinfonía y abrirte a este nuevo mundo de aplicación de aceites es algo muy bonito que pueden hacer y te hace conocer muchos otros aceites que te sirven para muchas cosas que a lo mejor no conocías entonces es un pretexto también para las personas que les gusta estudiar el por qué y para qué funcionan los aceites es un muy buen pretexto para seguir aprendiendo entonces pues aquí nos vamos a quedar respondiendo preguntas pero este pues ya acabamos por hoy muchísimas gracias por conectarse por su atención y por seguir tomando todas estas maravillosas clases que todos estamos ofreciéndonos entre todos bye gracias bye chao gracias tonis de nada qué bueno que te conectaste hermosa que te conectaste